Me quedé sin empleo y sentí que todo el mundo se me derrumbaba. Después dice, mi esposa estaba en cinta y dice, la niña viene mal. Dos golpes en uno con ellas. Era difícil. Cuando nació la niña tenía que convertirme en papá y mamá. Tenía tres pequeños, que ahorita ya son unos jóvenes. Y había momentos que yo salía al patio de mi casa y me abrazaba de un árbol que estaba ahí y le decía a Dios. ¿Sabes? Ya no puedo. Ya no puedo, Señor. Pero si tú me has dado esta prueba, Dios. Yo quiero que tú estés conmigo. Y te pido esta señal, Señor, como hacían tus hijos. Hazme sentir tu presencia como nunca he sentido. Hermanos, yo me gozo porque cuando empecé a decirle a Dios estas cosas, sentí una presencia tan fuerte en mi vida, que Dios hacía sentir en mi vida como diciendo, yo estoy contigo. ¿Sabes, mi hermano? Cuando vivimos una vida en Cristo, pero una vida a medias, nuestra vida es diferente. Yo le decía al Señor, hermano, porque cuando pasas pruebas le reclamas a Dios. Le decía, mira, Señor, los de allá de la esquina se drogan y están tomando, Señor, y son felices. ¿Por qué yo, Señor, que voy a la iglesia y me pasan estas cosas? Ah, pues, mi hermano, dice el Señor que Él no se deja burlar, que todo lo que el hombre sembrara, eso también será. Vivamos en Cristo verdaderamente, en Cristo, en Cristo, toda la vida, en casa, en el trabajo, en la escuela, siempre vivamos en Cristo, porque a Dios no le engañamos. ¿Sabes que cuando yo estaba orando por Dios, el Señor me decía, ¿Sabes por qué te pasó por esto? Porque te amo. ¡Por Dios! Porque muchas veces has venido a este altar y me has dicho, ahora sí voy a cambiar, Señor, y síguese las mismas. Hoy vas a cambiar, no porque tú me lo dices, sino porque yo quiero, de lo más es el pasado por el juego. ¡Ay, esa presencia se siente hermosa! Y cuando yo fui pasando por ese juego, estuve con esta niña, los seis meses, en el hospital de la clínica 21, hermanos. No tenía ni un peso, hermanos. Y la niña me la dejaron internada y me dijeron que ella tenía que ser intervenida, porque el miedo que mi esposa les mencionaba se le hizo como una foroba en su espalda, que era como una vejiga, pero delgadita, como una ampolla, que si se reventaba, ella al momento moría. Y tenía que cuidar seis meses cuidando esa ampolla de su espalda, que ella podía dormir nada más boca abajo, mis hermanos. Cuando me dicen, se va a quedar internada, me dio gusto, pero también me dio tristeza, porque no tenía ni un peso. Y yo decía, si salgo afuera, la gente va a decir, tienes manos, tienes pies, trabaja, huevón. Trabaja, brujón. No iban a entender mi situación, mis hermanos. Y sabes que cuando estaba en esas escaleras, me acordé de su palabra, que es promesa para ti, para mí, y me acordé del Salmo 23, que dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor, y nada, nada me faltará. Y en esos escalones, hermano, yo le dije a Dios, ¿sabes? ¿sabes, Señor? Trabajó esta palabra mía. Y desde aquí, desde este momento, señora, que yo me vaya a mi casa, yo quiero que tú me bendigas, yo quiero que tú te engañes de mi familia, vaya en Piedras Negras, y yo quiero que te engañes de todos los gastos de aquí. Hermanos, cuando entré en el hospital, hermanos, entré con la trabajadora social, y dijo, la trabajadora social, allá arriba, permiten puras mujeres, en pediatría, no hay hombres. Le dije, señorita, pero nada más, pequeña, yo, dijo, con usted vamos a hacer una excepción, y le vamos a hacer un pase especial, para que usted pueda subir y bajar las 24 horas del día, a la hora que usted quiera. La mano de Dios empezaba a moverse en ese lugar, mi hermano. Cuando yo me subí, hermano, con ese día, dijo, no le encargo a las mujeres, dije, yo alabo a Cristo, no me fijo en esas cosas, yo estoy aquí por mi hija. Cuando, hermano, me subí al hospital, hermano, qué difícil es para un hombre, andar curreteando los pamperes, para tu pequeño. Las mujeres todavía se les hace más fácil, pero en un hospital, es donde, hermano, donde está la hostilidad, donde está la indiferencia, donde las mujeres son, de una manera diferente, porque no tienen a Cristo en su corazón, hermano. Yo, hermano, me dijeron, te van a dar 125 pesos, fíjate, hermano, 150 pesos, te van a dar el fin de semana, y después de lunes, esta semana, te vamos a dar la comida, la cena y el almuerzo, y después de lunes, ya no va a haber comida, almuerzo y cena. Con los 150 pesos, tú te la averigües, imagínese, hermano, yo tenía que corretear pamperes, tenía que buscarle, el bienestar de mi hija, champú, jabón, y cositas para ella, desde pequeña. Con esos 150 pesos, hermano, fui y le compré su paquete de pamper, fui y le compré su jabón, su champú, y dije, Dios, proveerá, me quedé con 50 pesos, va aquí a comer, y a echarme un taco por ahí, y se acabó ese día los 50 pesos, y le dije, ahora sí, Rodolfito, vas a ayunar, porque estás muy gordito, se acabó la bendición. Mi hermano, se llegó el martes, me trajeron mi almuerzo, me trajeron mi comida, el día miércoles, hermano, ya no hubo nada, le dije, ahora sí, se acabó, ya se acabó el 20, llega la mujer que da la comida, y le dijo, ya le dieron de comer, señor, le dije, no, señorita, bueno, estas mujeres no entienden, cuando no le den baña, dígame a mí, para yo traerle de comer, ¿por qué no pedía? Porque yo me leyeron la cartilla, que de lunes para adelante, ya no tenía yo derecho a pedir comida, me gozo, hermano, ¿por qué? Porque en ese lugar, hermano, lo único que hacía era comerme esa palabra, que nos lleva a la vida eterna, hermano, y cuando menos lo pensaba, fíjate, hermano, me estaba comiendo el rollo, me estaba comiendo la palabra, y cuando esto empezaba, mi hermano, fíjate que de repente me levanté, y empecé a evangelizar, y empecé a predicar la palabra de Dios, y sin darme cuenta, estaba trabajando para Dios vivo, un día, un día más mujer, y me dijo, y me dijo, un joven, entró a la sala, y dijo, oiga, este, que bonita niña tiene, le dije, muchas gracias, me dijo, ¿cómo se llama? le dije, se llama Angela, está muy bonita su hija, le dije, gracias, dijo, este muchacho, te dejaba un cerrito puesto, se llama Javier, y me dice, mira, siento de parte de Dios, darte esto, yo no tenía nada para comer, le dije, dijo, cómetelo, te lo trajo tu mamá, dijo, no, yo siento en mi corazón, dártelo, se metió la otra mano a la otra bolsa, y sacó una soda, me dijo, y también esto, yo me gozo, le dije, ¿qué tienes? dijo, voy a ser operado de una pierna, ¿de qué sal estás? me dice, ¿de qué sal estás? le dije, al rato, voy para tu camina, y que su hermana niña, fui a verle, y estaba su mamá, y con él, y dice, mira mamá, este es el papá de la niña bonita, cuando ya oré por su pierna, le dije, me dejas una amortilla, y antes de que vayan a Quirova, la mañana, me dice, sí, no, no, ponen por él, hermano, tienes el moverme de Dios, cuando tú, hermano, te dedichas a servir al Señor, de una manera especial, yo me salí después de operar por el niño, y la mujer salió detrás de mí, y me dice, oigan, muchas gracias por la oración que hizo, pero saben, yo vengo a despedirme de mi hijo, y dije, a lo mejor se va a la señora de viaje, dijo, no, dijo, me voy a tirar del puente, más cercano, porque mi esposa es drogadicto, no tengo para pagar la operación de mi hijo, y tengo un hijo que hace dos años que se fue a extranjero, y no he sabido de él, le dije, señores, ¿se cree en Dios? todos los que le pido, le dije, no, el Dios vivo, el que murió y resucitó, el tercer día, dice, esta mujer se queda muy callada, le digo, ¿cree que Dios puede hacer algo en su vida? le digo, sí, empezamos a orar en una oración preciosa, hermanos, y esa mujer, Dios, le decía, así dice el Señor, que mañana, la primera hora que te levantes, la primera puerta que toques, te darán trabajo, y las cosas cambiarán para tu vida, solamente sírvele, y conocerás que el poder de Dios, hoy los milagros todavía existen, esa mujer, se fue mi hermano, al día siguiente regresa y me dice, oiga Señor, venga, le dije, mira, ten esos tamalitos, fíjense, el pensamiento del hombre es diferente al de Dios, yo dije, ay, esta mujer está haciendo una actividad para ayudarse, ya le di ánimo, y toda me la va a regalar, los tamalitos, le dije, no, se hizo venda, le dijo, no, 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 con más de los losajes, pero usted quiero platicarle, pero con un gozo, diferente del día anterior, hermanos, esta mujer viene y me dice, sabe que usted, ayer te oró por mí, llegué a mi casa, y mi esposo me dijo, me voy a meter a un centro de rehabilitación, porque ya no quiero ser drogadicto, en la mañana, cuando salí de mi casa, toqué la primera puerta, y me dieron trabajo, y por si fuera poco, me llegó un telegrama, es mi hijo de Estados Unidos, y me mandó dos mil dólares, vea, pobre de Dios, vea, pobre de Dios, pero yo tenía mi gente, no, hermanos, yo iba a soltar un poco, así, de una otra manera, y yo le voy a doy, en la voz del Señor, porque Él vive, y vive, y vive para siempre, y vamos a entonar un canto, que es llenar, no, mija, vamos a entonar un canto, que a ella le gusta mucho, enseñar a este canto, aleluya, quiero escuchar tu dulce voz, sí, y el tomo de sol, hermanos, y el Señor, aleluya, gloria de Dios, aleluya, aleluya, y el Señor, escuchar tu dulce voz, en el silencio, en el silencio, en el silencio, aleluya, sé que te haría, por eso te acasen, aleluya, 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 el día venido ante ti, Por él, estaba ante ti, escuchando de hablar, llorando conmigo, y no salió, teniendo así, sin querer nada más, no hay más que sufrir, amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor Jesús! 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 ¡Sí, Señor Jesús!